Hemos visitado a los 10 alumnos que están recibiendo la formación en el aprendizaje adaptado a su otra capacidad para desarrollar a partir del próximo día 12 de enero una formación específica como auxiliares turísticos. Ellos van a ejercer de guías turísticas y lo van a hacer en diferentes emplazamientos, museos e instalaciones turísticas de nuestro municipio. El programa de aprendizaje que están desarrollando desde Autismo Somos Todos en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena está basado en la formación uno a uno que de manera individualizada nos permite extraer lo mejor de cada uno de estos chicos y chicas que participan en el programa. Lo importante es que ellos tengan una oportunidad, que reciban la formación para integrarse en el mercado sociolaboral y que desde luego ese aprendizaje sea mutuo dentro de muy poquito porque igual que ellos van a hacer de guías turísticos gracias a este proyecto, nosotros también vamos a aprender mucho mirando con los ojos de Autismo Somos Todos nuestra riqueza patrimonial y turística.